Lo único que saqué ayer, algo bueno y espero, espero que te dé cuenta de las cosas, es cuando hacen la prueba que hayan acercamientos. Yo tengo que decir que Sofía también me parece un poquito fatal, con Alejandro, porque quieres o no quieres, calienta o no para bien. Bueno, enseguida continuamos con este tema que también tiene Ana y otros compañeros, pero tenemos que ver qué está sucediendo en el plato de todos los mexicanos. En esta parte te va. Ay, me encanta, se tira de un momento. Se tira de un momento. 5,95. Mejor que mi banco. ¿Esa se llama lo cocinés? Si tienes un proyecto, convivís, cuenta con nosotros. Eres toda una tarifa, nena. Lo que me ocurre sus tarifas. Y solo es el 31 de enero. ¿Se encrespa o no se encrespa? ¿Se encrespa o no se encrespa? Pongo a prueba mi pelo todos los días. Solo con el día que te estás mirando en el oréano. Y yo también te encuentro con 6 aceites para un pelo profundamente nocturno. Mi pelo, revivir. Llébete. Deja. Te veo siempre en el oréano. Vive con la montaña. Doloré al país. Es un día que no estamos ríos. Pero solo nosotros podéis sentirlo antes que nadie. Frioleros del mundo. Os regalamos 300 euros y estará hecho en el gas natural. Cuando viajas, eres más... ...porque... ...más... ...más desordenado. Más desordenado. Más desordenado. Más desordenado. Gracias. 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 no, mira, uno tira por otro y tira por otro se quiebra, se quiebra, se quiebra, se quiebra, se quiebra, se quiebra que da, verá, toma el verde siempre tiró abajo los dos que tenían, los dos que le tiraban abajo cuída 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video